Música Pastorita tiene guarané conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarané conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarané conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarané conmigo Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Vamos Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané No, 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 no me gusta, pasolina, de mismo váyanla Parada York, quase parada de mi vida está con todo, una cosa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!